Hey chicos, soy Nico y estamos en... WTF hay una araña en la cámara Ya no hay araña Estamos en un nuevo video mas de minecraft en el que vamos a hacer Probablemente la granja de madera con duplicador de tenente Mas facil de todo minecraft Y bueno, tambien es bastante eficiente, hay que decirlo todo Y sobre todo, muy sencilla Porque ya ven que a veces son muy complicadas las granjas de madera No se que, esta es super facil Oye chicos, y para esta granja se necesitan los siguientes materiales Que se los voy a estar pasando por aqui Para que ustedes los vean Y sean muy felices y puedan construir su granjita basicamente Por aqui un poquito mas abajo Son relativamente pocos para una granja de madera sinceramente Y la verdad es que es muy facil, entonces esta bien Por ahi ya acaba Y ahora si, una vez que consigan todo esto Podemos ir al tutorial Entonces vamos a empezar poniendo un cofre en el centro Y una tolva conectada al cofre por atras Ahora vamos a poner 6 bloques de construccion El que ustedes quieran hacia cada lado de la tolva Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y lo mismo hacia el otro lado Por aqui ya tenemos 6 y 6 Y por aqui nos vamos a alzar un poco Entonces ahora vamos a construir hacia atras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y por aqui tambien vamos a contar 8 hacia atras Una vez contemos 8 hacia atras Vamos a juntarlos aqui Y vamos a rellenar toda esta parte Con permiso, gracias Vamos rellenando como pueden ver Un bloquecito mas arriba Y bueno chicos, aqui lo tienen Ahora vamos a hacer la ultima fase Que es subir uno mas aqui Y poner 7 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Por aqui igual nos recorremos hacia el otro lado Y por aca volvemos a poner 7 bloques Una vez los pusimos, juntamos toda esta parte Y vamos a volver a rellenar como aca Ok chicos, terminamos de rellenar Asi va quedando mas o menos Desde aqui pueden contar todos los bloques Y ahora lo unico que nos faltaria hacer Es hacer como un muro o una pared Por aqui Por ejemplo, por aqui va a ser de 3 bloques Y por aqui vamos a doblar asi Por aqui va a ser solo de 2 bloques Basicamente Que vamos a subir Osea, basicamente que se cubra esta parte Entonces vamos a irnos hacia atras Y por ejemplo aqui ya se va a convertir solo de un bloque Pero esta bien porque los items con eso ya no salen Entonces vamos a rodear todo de esa manera que les explique Y vamos a regresar aqui arriba Para que ustedes vean como va quedando Perfecto Por aqui para que podamos abrir el cofre Podemos poner una loza o una escalera Lo que ustedes quieran Y vamos a agarrar 2 cubos de agua chicos Y vamos a poner uno por aca Y el otro aqui De tal manera que va a quedar el agua calmada en el centro Y bueno, aqui van a entrar nuestros items a nuestro cofre Vamos a poner un poco mas de agua aqui Bueno, toda esta parte realmente vamos a llenarla de agua Y van a ver como cae Ahora por esta parte vamos a buscar Ahora por esta parte vamos a buscar El centro que es obviamente este Donde tenemos nuestra loza Y vamos a corrernos 1, 2 bloques Justo aqui Y vamos a construir 1, 2, 3 y 4 bloques Podemos quitar los primeros 2 Y despues de esto vamos a venir por aca Y vamos a hacer un poco escalerita asi Vamos a corrernos un bloque hacia la derecha Y vamos a agarrar uno de tierra Que va aca Ponemos esto Un observer mirando hacia arriba tambien Ahora podemos quitar este bloque temporal Y vamos a poner otro observer mirando hacia este De tal manera que nos quede un reloj Ahora únicamente vamos a venir por aca arriba de esta zona Vamos a poner un dispenser Viendo hacia la tierra De esta manera De tal manera que se va a activar con nuestro reloj que hicimos Y vamos a poner una palanca justo aca arriba Para poder prenderlo y apagarlo Ok Vamos a dejarlo apagado mientras Ahora vamos a venir por esta zona Vamos a poner un comparador asi Y ahora vamos a venir por esta parte de la izquierda Vamos a poner un bloque temporal Y vamos a poner pistones aca Vamos a poner 5 pistones 1, 2, 3, 4 y 5 Ok Son 5 pistones Después de poner los 5 pistones Vamos a poner 1, 2 bloques mas Y un tercero Ok Vamos a quitar los primeros 2 Arriba de este vamos a poner una losa Para que no se expone de nada Y ya esta chicos Después de esto vamos a venir por aca atrás A la zona del comparador Vamos a poner un observer mirando hacia el comparador Por atras del observer vamos a sacar bloque Y un bloque mas aca en escalera hacia el pistón Ponemos un bloque mas justo aqui Dejando uno entre medias Y ahora vamos a poner muchas slabs Presten atencion mas o menos como las vamos poniendo Vamos a poner una justo aqui Todas las slabs van a ser slabs altas Porque vamos a poner redstone encima de ellas Entonces una aca Otra aqui Y una entre medias Ok Pero la de entre medias va hasta el fondo Entonces a partir de aca va una adelante Una atras Entonces ahorita va atras Y bueno va subiendo por un bloque Ahora va adelante Y asi vamos en escalera chicos Una atras Una adelante A ver una adelante Ahora si perfecto Como pueden ver ya pusimos 7 Una vez llegan a las 7 Es muy sencillo En esta nos vamos a ir una vez mas para atras Y ahora ya unicamente queda ir hacia adelante Básicamente no Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4 Y me nos falta una mas Que seria la quinta Ok Entonces algo asi que les iria quedando chicos Básicamente todas son slabs altas Y por ultimo venimos aqui hasta arriba Y ponemos 1, 2 y 3 losas Lo unico que nos va a hacer falta chicos Es por aqui venir Y llenar todas nuestras losas Y partes que hicimos aqui atras De redstone Tal cual ven que yo estoy haciendo por aqui Y por aqui tambien vamos a llenar Toda esta parte de redstone Y aqui vamos a poner un repeater a cero stick Y uno mas de redstone Por aqui vamos a sacar un piston pegajoso Justo de esta cosita de redstone Que ven aca Perfecto Y vamos a empezar con nuestro duper Que es muy sencillo en serio Vamos a poner una L Vamos a poner la L invertida Pum 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 Vamos a poner nuestro muro justo aqui Y por ultimo ponemos este rail detector Aqui y ponemos una vagoneta Ahora nos damos la vuelta por aca Abajo Vamos a poner cualquiera de las gorgonias Osea coral basicamente Justo aca Y abajo del muro este Vamos a poner la TNT Ahora despues de esto chicos Vamos a volver a bajar Justo aqui con nuestro observer Vamos a poner un dispenser Apuntando hacia este bloque Y dentro de este dispenser Vamos a meter todos nuestros brotes de arbol Que queramos O que tengamos basicamente Inclusive por aqui Podríamos conectar una tolva Con otro cofre Tal que asi mas o menos Y acaba de meter inclusive mas brotes Si es que tenemos Y ahora por atras de este otro dispenser Vamos a igual a poner una tolva Y vamos a poner otro cofre doble Mas o menos asi Y vamos a meterle polvo de hueso A nuestro cofre doble Igual llenamos nuestro dispenser De polvo de hueso Y ya esta Entonces ahora únicamente Nosotros tendremos que venir Enfocar a Bueno primero que nada Prender la granja obviamente Ahora si venimos Enfocamos a justamente Este pixel Digamos estos pizeles de aqui De la tierra Y vamos poniendo nuestros saplings Esperamos a que crezca Y automaticamente nos va a llegar Otro sapling a la mano Y es obviamente que tenemos Saplings puestos En nuestro cofre de atras Entonces a veces hay que esperar un poco A que crezca el arbol Y el polvo de hueso Que lo haga rapidamente Y bueno como pueden ver Va creciendo bastante bien Entonces chicos Esto basicamente funciona De la siguiente manera Nosotros pondremos nuestro arbolito aca Esto cuando crezca el arbolito Se va a correr Por los pistones Que pusimos aqui en filita Por ahi van a ver que se corre Por ahi se recorre Cada que se recorre Cae una TNT Y bueno si no esta Lo suficientemente lejos Como para caer encima Va a caer hacia un ladito Y va a explotar en el agua Que no nos perjudica Para absolutamente nada Pero si se recorre Y cae justo aqui Ven Ahi va a explotar Nuestros arboles Y como pueden ver Va a hacer que todo caiga Y se farmee hacia el cofre Y bueno chicos Aca ya estuve como unos 3-4 minutos Mas o menos Haciendo el proceso Donde se apaga la granja Ah aqui Ok Como ven Es una granja bastante ideal Y muy sencilla Para comienzo de un survival Sinceramente Yo la apruebo Para comienzo de survival Mas adelante Pues obviamente Les recomendaría hacer Una un poquito mas diferente Aunque pues obviamente Se les va a hacer un poquito mas complicado Porque pues es un poquito mas grande Como la que les estoy dejando Aqui Que produce 10.000 por hora Esta produce 1.500 1.600 Si no me equivoco Y esta produce 10.000 Así que bueno Obviamente es un poquito mas avanzada Requiere un poco mas de materiales Pero pues obviamente Vale mucho la pena Entonces aqui En unos cuantos minutos Ya habíamos casi Un stack de troncos de madera Osea que bastante Bastante bien Muchisimo mejor Que irnos a picar Árboles así Y nada Espero yo que les haya gustado Chicos Un saludazo Y nos vemos En el próximo video Chao